¡Hola, hola! Espero que estén muy bien, porque hoy estoy muy feliz. Porque ya solo falta un mes para mis fechas favoritas del año. ¡Efectivamente! ¡Falta un mes para el día de muertos! ¡Es broma, es broma! ¡Falta un solo mes para Navidad! A mí me gusta mucho este aspecto, porque hay mucho amor, es de regalos, es de estar en familia, en estas épocas hace frío. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me enfermo! ¡Me enfermo! Eso significa que me tienen que vacunar. ¡No tengo frío! ¡No tengo frío! ¡No tengo frío! ¡Soy la bala tan rápida y tan intensa! ¡Odio a que me vacunen! ¡Y lo peor de todo es que mi tío es pediatra! Por lo tanto, haga lo que haga, no me puedo salvar de las vacunas. ¡Hola, bala! Ya llegó tu tío favorito. ¿Lista para la infección? ¡Noooo! ¡Soy la bala tan rápida y tan rápida y tan rápida! Ya casi llegamos. Papá, ¿a dónde vamos? El cine es para allá. Bala, perdón por mentirte, pero no vamos al cine, vamos a... ¡Vacunar! Así es. Cuando era más chiquita, sí, aún más chiquita, mis papás me mentían para que fuera a vacunar. Aunque no los culpo porque la verdad sí me ponía un poco mal. ¡Bala, es momento de irse al doctor! ¡Noooo! ¡Pefiero morir antes de ir a vacunarme! Sí, además de no decirme que íbamos al doctor, también me engañaban diciendo... ¡Pero papi, no quiero! A ver, tranquila, bala. No te va a doler. ¿No me va a doler? No, mi amor. Ahora dale tu bracito al doctor. ¿No me va a doler? Confía en mi papá. ¡No, que no me iba a doler! Bueno, bueno, es que tú te moviste. Por favor, papás, no digan que no va a doler cuando sí va a doler. Otra mentira que usa conmigo es... ¡Bala! Solamente la gente valiente se inyecta. Es que, pa... ¿Eres valiente o no? Eh... sí. ¿Sí o no? ¡Noooo! ¡Soy una cobarde! Viendo el expediente... Bala tiene todas sus vacunas, pero usted no. ¿Qué? ¿Qué? Bala, agarra tus cosas y vámonos. No te preocupes, va. Tú eres muy valiente. Algo que he notado, aunque no sé si sea solo mi suerte con los doctores, pero los doctores hacen unos chistes malísimos. ¡Doctor, doctor! ¿Me va a doler la inyección? No, no te va a doler la inyección. Te va a doler el brazo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hasta aquí el video de hoy! Si le tienes miedo a las vacunas, dale like. Y si no, dale like para apoyar a los que sí le tienen miedo. Y no se les olvide suscribirse para que así estemos en mejor contacto. ¡Ya casi somos 5.000! 5-0-0-0-5-0-0-0-5-0-0-5. De verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Cada día yo me esfuerzo mucho para por lo menos sacarles una saludita. Todas las preguntas que me hacen a través de las redes sociales las voy a contestar en el próximo video de Preguntas y Respuestas. Y así como agradecer a todos los que me hacen videos, fotos y felicitar a todos los que cumplen años. ¡Besos rápidos e intensos! Hola, me llamo Martina y no me interesa estar en el video logro. ¡Besos rápidos e intensos!